Una, ni dos, ni tres, ni cuatro Van a cumplir lo que hicimos en el cuarto Si te agarro con otra te parto Pero a tu vieja yo no la comparto Conmigo, conmigo, conmigo ¿Me ayuda aquí? 80 no, Jambor Ah Permítanme soñar, boludo No, si delante sacó No, 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 no Baja, la ley Costa, costa Vamos a, vamos a ver, no Pax el doom, Pax el doom Se acabó Se ha ido al porta spike Salva Porta spike caído en A No hay rayos Te doy 200 si juegas una ronda con esa mierda en cada lado Es decir, 100 por lado Pax el doom Pax el doom Un enemigo sigue Pax el Pax el Gatp No, no estaba en Pax el doom ¿Qué? Porta spike caído en A Es imposible que estuviera los dos, no sé por qué caí los dos Me disculpas, pide la basura esta Me ha exeletado a costas Ah, pues ¿Dónde estoy? Envy Supooo Mapas Me dijo eliminado ¿Dois? Me pega a portal Me pega a portal P- 120 rel Un To F damit Marca CT Claro Who în external Oh Me anuncio a Indupay Puedo avisar yo, ¿eh? Me puedo atar si yo mismo, haciendo pasos, ¿viste? Está en un muy mal pick Chau, 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 chau Chau, chau Pero boludo, te estoy corriendo, flaco Amigo, yo quiero suponer que tengo gente buena, ¿ok? Porque del otro lado, no sé, estaba el top 10, el top 12, el top 20, o sea No tiene que que la baje, uno bueno de nuestro equipo sí o sí, ¿no? Vamos a jugar, juguemos Pa' calma, vamos a levar Perdón, mordido, 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 mordido UTP Quiero perebre Voy a bongar Ayuda, bombi Yo te pego a un cara, ¿eh? Sí, sí Último jugador en pie Un enemigo sigue en pie Bien, boludo Me cae mal la kill soy, boludo Le caía mal de lo nada 2-12 Pego a banda de panel Se te abre, ladín Se te abre Perdón, pero sí No asesinarán a mis aliados Dulces dueños Ay, che, soy buenardo, lástima que me tiró esa pop que me arruinó la existencia Ah, jugu, jugu, jugu No Atres, 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 atres No, soy la bestia del valor Yo te pego en el juego que vemos, ¿no? Buena, 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 buena Calma Dejalo, dejalo, dejalo Toma, llevé, da Antes fuera Claro que me estoy haciendo carajo, cuando quisiste comer el Brimstone casi me metieste al ulti Brim con el Secher Eh, fondo Nooo, apertó, güey Ay, güey, la gané, es que el carajo soy una bestia Si, me da lo mismo si tuvieras muerte, güey Juca, juca, Juca Jode, joede Juca fondo, eh Está entrando, ¿eh? Ya, que es bien No, no, son una mierda, para que carajo hago todo el tiempo el mundo me lo da un control y le pego un 30 y lo pierde, son 3 contra 2, tienen que pinchar la bomba, ay por favor, 30, 30 en el hizo. Si querés comer baños con mi lodo. No creo que hay nadie. No, está echando. Mordido, son 2, son 2. Están bajando. Uno bien muerto. 2 de... Eso lo ponen igual. Ah, tengo que ir al fondo. Ot, te pegaron a TP. Ot, te pegaron a TP. Baila, brim. No puedo curarlo. Ah, pero el primer estaba con la faca en la base pensando si... No, y va King. No. Nos vemos. No. Y los otros no se... No. No. Funko, doy shun. Funko. Último jugador en blanco. No, garbis. Ah, mamita querida. Y... No, no, deslocos. Ay, pues ya sabía que a Sky ten 16 años. Quedan 30 segundos. No, no, no. Un momento nada más. ¿Qué pasó? ¿Cómo se murió? Lograro ST. Ok. Uno menos. 然后. No se murió. No esta, no esta, no esta. No esta, no esta, no esta. No esta, no esta. Mutar, calma, 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 esperate. No. Si le tiraii arriba a tu derecha quiero caer la punta. Estoy bien, estoy muy bien parado, estoy muy parado. Fue muy bueno. Soy passtaco muy bueno mio. Me merezco el mundo entero. Ah, somos 5 baños. Preparate para romperlo, estoy de arriba Estoy de arriba, dispárenme por favor Valoriza, Valoriza Aladdin, Aladdin Espérate, 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 espérate 2G2 Dico, matas a uno y tienes ulti Un enemigo sigue en pie Ay, como tirábamos la c*** de tu hermana Botea al pate Bueno, no la voy a jugar entonces Perdido por perdido Bombi Con huevos Eres muy buena Arriba, siii, ganamos el nico Matamos entre los dos, matamos 57 Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!